¿Quién se gana el viaje a Europa? ¡Qué nervios! Tengo que decir igual que cada uno votaba uno distinto. Mirá. Realmente muy difícil la final, pero... Acá está. Sí, con muchísimas dudas, pero está. ¿Quién será? ¿Pampita? A ver, es igual. ¿Será Pampita? Sí. ¿Será Fernando Burlando? ¿Quién se va a Europa? Ya está, ¿eh? Ya se viene el momento de con Fabián Doman. ¿Será Patricio Sardelli? Ahora, a ver. ¿Será Patricio Sardelli el cantante de Erba? Es igual. Esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá. Esperá, esperá. Pero ya está Daniel Pallarol con los premios, con los trofeos. Claro. ¿Está listo para entregarlo? Lo que pasa es que éramos los tres, uno distinto. Uno había cedido, pero ahora cambiaron o cambiamos. ¿Qué van a cambiar? Hay que cambiarlo, sí. ¿Esto no va más? No va más. ¿Y yo? Pero no lo voy a ver. Ahora son dos contra uno de vuelta. A ver. Ahí va. No va más esta. Está Adrián Pallarol con los premios. Ya está, con el mejor parecido, con la mejor comida. ¿Ya está? Ya está, pero no preguntes más, por favor. Basta, lo digo. Hay un viaje a Europa acá y es cualquiera de los tres, chicos. Señoras y señores. Ahora sí. Están Coco y Samantha con la elección también de las comidas, pero tengo el sobre de los parecidos. ¿Quién es? Y les digo. ¿Quién se va a Europa? ¿Qué quién se va? A Europa con estadía, con un acompañante. Ay, ay, ay. Se corona como el mejor parecido de los parecidos. ¿Quién es? Es. A ver. Es. A ver. ¿Qué momento? Está Adrián Pallarol con los premios. Ay, muchachos. Está el tropeo. Qué nervioso. Está el avión, están los pasajes, está todo. Está la palija, está la palija. ¿Quién se lleva el premio al mejor parecido en este Bienvenidos a Bordo 2022? Es. A ver. Es. ¿Quién es? Fernando Burlando. ¡Vamos! Fernando Burlando se corona. ¡Bravo! Es el más parecido de los parecidos. ¡Bravísimo! El más parecido de todos ingresa Adrián Pallarol. Pero si es igual, Adrián. Con este premiazo, gracias Adrián. Gracias por este premiazo, Adrián. Y muy buen viaje. Es Burlando. ¡Qué bien! Señoras y señores, levante su tropeo Burlando. ¡Vamos! Sí, 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 sí. Es el. El más parecido. ¡Bravísimo! Felicitaciones a Pampita, Patricio Sardelli. Y esta fiesta no termina. Por elección del jurado, ¿eh? Burlando, vení burlando. Porque ¿sabés qué? ¿Te ibas con tu hija o no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Mayra Verón. ¿Cómo? Mayra Verón. Sí. ¿Cuánto tiene? 25. No, no, la alegría que debes estar teniendo en este momento. ¿Qué te parece? Quería ese regalo porque ella se recibe de contadora ahora el mes que viene porque no dio la materia y tenía que darla a este mes. ¿Y la dio? Y la va a dar ahora y dice, sí, ya está. Y le dije, bueno, hija, si gano el viaje es para que vaya. ¿Ya conoce la Europa? No. Ah, ¿van a conocer juntos? ¡Qué bien! ¿Algo que le quiera decir a tu hija que te bancó cada vez que venías acá, que venías y pasabas de ronda, toda tu familia que te está mirando? Y que le amo mucho y que estoy gracias a ella porque ella fue la que me insistió a estar acá, en este lugar. ¿Ella te notó? Sí, ella fue. ¿Y mira vos, burlando? Insistía cada vez que me llamaban acá a la producción, dale pan, dale pan, dale, así que agradecido, agradecido al jurado. ¡Fernando Burlando! ¡Qué lindo! ¡Gana! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mirá! ¡Se va con la hija! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien! ¡Ay, Burlando, qué lindo! ¡Qué lindo viaje que vas a pegar con tu hija! ¡Disfrútenlo mucho! Queremos fotos, queremos videos. ¡Claro! ¡Que nos etiquete! ¡Todo! ¡Obvio! Queremos ver ahí ese viaje y venir burlando porque, escúchame, está la comida número uno. Está en la parrilla de autor de Jerónimo. ¡Ay, ay, ay!